El alcalde de Alcorcón, David Pérez, recibió hoy a los representantes de Bomberos Unidos sin Fronteras del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y del Grupo Cofares para, por un lado, rendir un homenaje de agradecimiento a los voluntarios que han participado en las labores de ayuda humanitaria filipinas y, por otro, entregar a los miembros de Bomberos Unidos el dinero y las medicinas donados por los vecinos de Alcorcón para apoyar a las víctimas de la tragedia. Entre los participantes en el acto estaban el bombero de Alcorcón, Javier Aranda, y la enfermera Inés García Galeán, que han estado en Filipinas hasta el pasado miércoles. Allí han realizado labores de potabilización de agua, saneamiento y derribo de edificios, reparación de conducciones de agua y sanitarias y atención médica. Tenían entre 3.000 y 3.500 personas para poderles dar agua, luz por la noche, porque claro, allí anochecía muy rápido y la gente se metía allí y no hacía nada, pues mentalmente todo eso también te tiene que afectar, el estar metido en un sitio. Tenemos que agradecer que gracias al pueblo de Alcorcón, ese apoyo que hemos recibido por ellos, a nivel de ayuntamiento, gracias al alcalde y a todo el equipo político que nos ha apoyado y nos ha ayudado para poder realizar todo esto y luego aparte dentro del servicio a Carlos Novillo, que desde el minuto uno nos ha ayudado y otras personas de aquí del cuerpo que nos ha ayudado. Gracias a todo esto, nosotros hemos podido ser vuestras manos y vuestros ojos allí. El alcalde por su parte entregó a Bomberos Unidos Sin Fronteras un total de 1.800 botiquines donados por la empresa de distribución farmacéutica Cofares, así como gran cantidad de material sanitario recogido por las 60 farmacias de Alcorcón, que han participado en la campaña de recogida. Igualmente se ha hecho entrega de 20.000 euros donados por los diversos ayuntamientos a través de la Federación de Municipios de Madrid, que preside David Pérez.